Muchas gracias chicos y si ya se encuentra con nosotros, Ana y Edgar, por supuesto, como todos los lunes, bienvenidos, buenos días. Buenos días, buenos días. Feliz día y feliz inicio de semana. Qué guapos se veían en esa premiación. ¿Crees? Sí, sí, sí. ¿Tú lo crees, Anita? Sí, yo quiero darles las gracias. Siempre se ven guapos, la verdad. Muchas gracias. A Eduardo Narváez. Sí, le mandamos un beso grandísimo. De verdad, nos recibió con mucho cariño y estuvimos, la verdad, muy contentos en este evento, que por supuesto estuvieron también ustedes. Sí, estuvimos presentes. Mucho cariño del público también. Claro, como parte del gran equipo que hacemos posible tus ciudades. Claro, mi pestañita es con un vestido. Claro, guapísima. Por supuesto, toda la gente que asistió, que gracias a ellos es posible sin duda este programa y este reconocimiento también es para ustedes. Muchas gracias por seguirnos diariamente. Ahorita, Javier, pues hoy nos traen un tema interesante. La numerología. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Solamente ustedes nos dirán que... O Pitágoras, ¿no? Exacto, ¿no? Pitágoras andaba por ahí haciendo sumas y restas. Así es. No, dicen que la numerología, bueno, Pitágoras que fue el que ahora sí que se adentró muchísimo en este tema, dice que todas las operaciones matemáticas son exactas en el universo y el ser humano no podía ser la excepción. Entonces, los números marcan nuestro destino. Así como los astros cuando nacemos marcan nuestra personalidad y nuestro destino, también los números. Cada número tiene un significado y va a regir nuestra vida. Y en numerología, bueno, pues hay muchas formas de sacarlo. Ahorita nos vamos a adentrar a la básica que es sumen su número de el mes, el año y el día y lo reducen a una cifra, a un solo número. Por ejemplo, si nacimos el 28, ahí estamos hablando de 8 y 2, serían 10. El 10 como número, numerológicamente hablando, se reduce a 1. Más el mes, por decir algo, el 2, febrero, serían 3. Y el año, que el total del año 1960, si quieren, te da 16. Todo eso se reduce y, por ejemplo, te da un 3, ¿no? Entonces, el 3 te va a dar, no sé, alegría de vida, te va a dar gente... Estos son mis cuentas también. Sí, yo también. Quisiera hacerlas. Quisiera hacerlas. Háganlo, porque está bien interesante. Sí. Cada número tiene un significado. Ok. Por supuesto que sí, bueno, naciones como Francia, el idioma es numerológico, porque todo tiene un valor numérico y, bueno, es una maravilla. La gran pirámide, todo se basaba en números, la geometría sagrada y tu número de vida. Sí. Y si ese número de vida lo conjugas con diferentes actividades como abrir un negocio, comprar un carro, pintar tu casa, declarártele a alguien que tú quieres, con quien quieres andar. Tú checa la numerología y vas a ver cómo sí te funcionan las cosas en la vida. Ok. O sea, si a mí me interesa llegarle a alguien, tengo que, pues, investigar su fecha de nacimiento para ver por dónde, qué terrenos voy a pisar. Claro que sí. Aparte, pero... Porque sabes qué porcionalidad tiene. Pero si se le va a declarar, si él se le va a declarar mañana, checa la numerología de mañana y tú vas a ver si mañana... ¿Por la fecha de mañana sería? Sí, por supuesto. Si es bueno para ti o no es compatible con tu número. Sí, por supuesto. Ya que conozcas bien a la persona, entonces sí. A ver. Oigan. Yo me acuerdo que ustedes, muy a principio de año, nos comentaban que este año, numerológicamente hablando, iba a ser el 7. ¿Nos pueden compartir por qué? Sí, porque sumando la fecha de inicio de este año, da 7 y el 7 es un número yántrico. ¿Qué significa yantra? Yantra es una misión. Jesucristo tenía un yantra con el planeta. Como es un año de, digamos, levantar karmas, pagar karmas, apretarnos el cinturón, que yo necesito mucho de eso, porque, bueno, la vida... Yo no tengo que quitar. Impresionante. Y pagar deudas y hacer un montón de cosas para estar a mano con la vida y poder crecer. Después fluir, ¿no? Sí. Este año es de crecimiento, este año es de lucha, pero personal. Y estamos iniciando la segunda etapa del año. Sí, además. Importante, ¿no? Buenísimo. Claro. Entonces, vamos a tener seis meses maravillosos en donde nos tenemos que liberar de la tacita rota de la cocina, de todas esas cosas que no nos están funcionando. Y, por ejemplo, ya los que hicieron sus cuentas, el número uno... El número uno nos habla de gente que inicia cosas, pero que difícilmente las termina. Es gente que tiene mucho don de mando, que tiene organización y son puntas de lanza, por ejemplo, a grandes rasgos. El dos es gente que siempre tiene que estar en pareja, no necesariamente amorosa, sino que todo lo hacen con otras personas, una sociedad, todo lo que tenga que ver con gente y organización también es bueno. Por ejemplo, el tres es gente muy alegre, es gente comunicóloga, por ahí deben de tener algún tres. Gente que hablan mucho, pero también, como todos los números y como todo en esta tierra, tiene su contraparte negativa. Son excesivamente celosos. Yo soy tres. ¿Yo soy tres? Sí. Ay, no dije nada. El cuatro es gente que está muy en sí misma y que tiene que tener autocontrol y dominio casi de todo. Entonces, son como muy seguros, firmes y son líderes natos, ¿sí? El cinco es gente muy espiritual, gente que busca mucho los cambios, gente que está para trascender, ¿no? Y bueno, los picaflores casi siempre son seis. ¿Ah, sí? En las cartas del tarot te dicen que son los amantes. Son buenos amantes, son ligadores, son las mujeres seductoras, unas geishas. De aquí como aquí hay varios, seis. Siete, ya entras ocho, dinero. ¡Ay, yo soy ocho! Nueve logros y el diez es de regalo y yo de regalo les voy a dejar una bendición muy grande. ¿Cuál es? La bendición significa la numeración de Dios es perfecta y yo estoy en armonía con esa numeración. Ok. Oigan, y si sienten, ustedes que nos están viendo que la vida te da la espalda, que como que no tienes suerte, no se pierdan la sección de lo insólito, vamos a estar dando muchas cosas. El miércoles vamos a hablar de la mano. ¡Guau! Les vamos a enseñar. ¿A leerla? Ajá, leerla. Para que vean que también son mapas. Sí, la vida te da la espalda. Yo iba a decir una cosa. Una sonrisa. Agárrales las ideas. Una sonrisa. Gracias. Muchas gracias, como siempre nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias.